José Luis Núñez, expresidente, los más importantes de la historia del Barça, el más longevo, presidente con el que yo llegué al Barça de jugador, y bueno, por lo que ha significado en el club, por lo que ha significado para todos, por lo que le he dado al club, y bueno, desde el punto de vista personal, hay muchas cosas que hemos vivido, o que yo he vivido, antes de esos dos años estuve aquí con el de presidente, este año me mandaba al final de temporada una carta, pues felicitándome por el título de Liga, el título de Copa, por cómo han venido las cosas, me decía que, bueno, que no se imaginaba que cuando me fichó de jugador, que también estaba fichando a un futuro, entrenador del Barça, yo tampoco lo imaginaba en aquel momento, pero bueno, una carta muy emotiva, como era él, que le agradezco desde luego, y yo creo que le agradecemos todos lo que ha hecho por este club, y esperamos poder brindarle el triunfo mañana. Y... en el lugar terrible. Gracias por ver el video.